¿Qué vamos a hacer hoy? Tocan mermas Y... Por lo menos están medio feitos Eh... Si es de qué vamos a ver De los atrasados, parece que ya empecé Un lote de Toros Music Machine que es Un DJ que Tocaba fiestas en los 80's aquí en Tampico Eh... Compré muchos discos de ellos pero se me fueron Metiendo en la bodega Y parece que encontré un bonche Vamos a empezar a checar esos Porque como eran de un DJ Lo más seguro es que están muy usados Entonces quién sabe cómo me va a ir con esos Unos que llegaron ahí que los vi feos De una vez vamos a sacarlos y tantito de los italianos Ah y ahora sí Un poquito de los chiquitos que los tengo muy atrasados Así que vamos a empezar con Tres voces inolvidables Ana María González Samparo Montes Chela Montes Se supone que son tres discos Pesa como No estar completo Hay dos nada más Ni modo Ya para empezar estamos mal Y están buenos los discos sucios Están buenos A ver si por ahí sale el tercero Entonces empezamos medio mal Luego tenemos una cosa que se llama Galaxia 16 Polistar Donde las estrellas cantan para ti Nunca lo había visto No tiene plástico Se ve Peloteado pero Vamos a Mejor dejárselo a Doña Technics Porque no se ven tan profundos Los rayones Los rayones Pero bueno Todo el amor del mundo Chente Julio Iglesias Vicky Carr José Luis Rodríguez Etcétera Miren si tiene plástico Y si está bueno Y necesito hacer espacio Porque ya me amenazaron Con 100 discos más Que ni he visto Ni en foto Pero bueno Willy Bond Look for a Star A uno que le gusta Comprar cosas sin ver Pero ya me estoy empezando A arrepentir Porque no ha llegado Nada bueno últimamente Bueno De lo que me gusta Bueno si han llegado Pero Pues está marcada El plástico De que se está degradando Ahí está Y abajo A eso se ve Uno que otro rayón Ok Santo y Johnny Interpretan éxitos De los Beatles Orale A ver que tal está Porque la portada Está medio golpeada El disco no sirve Chin Animo Que se le hace Hay más telarañas Ya vieron Es la sinfonía De los Clicks Cuerdas maravillosas De David Moreno Se ve que es más viejo No tiene Año No sirve Está muy Muy golpeado Si yo los veía Muy feyitos Pero Ni modo Hay que checarlos Tenemos a Enoclight Y su orquesta Grandes temas De películas Dimensión No tiene Plástico Si tiene Telarañas Pero Posiblemente Ahora si Que la Doña Technics Que nos diga Rayconif Exclusivamente Latino No sirve Esta portada Está completamente Destruida Pero tiene Plástico Bien Y de esa portada Siempre hay Es un disco Muy muy común Está bueno El disco Ese Rayconif Como vendía Discos Luego Tenemos Danzones Con Marimba No tiene Plástico Rayones Por lo Quiere Ahí se Alcanzaron Así Ni modo Luego Tenemos Un tal Traquere 15 minutos No se Que sea Esto Traquere No se Ah si Tiene Plástico Yo creo Que va a Estar Bueno Como Para El disco Está bueno Traquere Las cosas Raras Que llegan Aquí Ok Ya Este Ya Agarro Mi curiosidad Empezamos Con los Italianos Con Mina Fruta Y Verdura En buenas Condiciones Esos Italianos Están Todos Buenos No Fue Muy Bien Con Ellos Me Gusto Tenemos Una Caja De Jorge Con Animalito Y Todo Así Era Jorge Negrete Desgraciadamente La Caja Se Mojo Trae Su Insert Y Parece Que Trae Todos Los Discos Pero Tiene Mola Caja Entonces La Caja Nos Sirve Y Que Haces Con Cinco Discos De Jorge Negrete Que Que Sirven No No Sirven Que Están En Buenas Condiciones Que Hacer Buscar Una Caja De 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 No Colección De Clásicos Momentos Inmortales 100 Obras Maestras De La Música Un Compilatorio De Música Clásica De 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 Por Lo Que Veo Estos Son Todos Los Discos Si Tenemos El Volumen 8 Plástico Y Papel De Este Está En Más Condiciones Este No Lo Usaron Este Disco Está Sin Usar Vamos A ver Que Más Hay José Javier Solís No Me Olvidarás Plástico Buenas Condiciones Oh Eros Ramazotti Música Es Muy Bien Tiene Una Que Otra De La Arañita Ok Que Más Roberto Carlos Pajaro Herido Plumita Ahí En Las Vestimentas Si Trae Gatefold Ay Si La Plumita Porque Es Un Pajaro Herido Están Muy Buenas Condiciones Como que Hay alguien Disputiendo Allá Afuera Están Peleando Una Parejita Allá Afuera Entonces Vamos a Ver Que Sigue The Supremes Mary Cherie Y Suzanne O sea La Supremes Sin Diana Ross Bueno Sucio Sin Telarañas Pero Sucio 15 Super Éxitos Instrumentales Sound Unlimited Orchestra Bien Muy Buenas Condiciones Lobsonges Lobsonges De The Beatles Lobsonges Carre Dos discos Que vole Parece que si las libran Una que otra de la arañita por ahí A ver si se alcanza a ver Pero yo creo que si las libran Muy bien Y con esto empezamos Los de Toros Music Machine Estos son los que más me interesa ver En que condiciones están Casi todos son rock de los 70's Principio de los 80's Desde 1978 LTD Togetherness Así tiene insert Si porque generalmente Los que vienen muy usados Son los muy comerciales Porque eran los que ponían a cada rato En la fiesta Pero pues había unos que no eran bailables Y no por eso Eran malos Pero pues ellos tenían que comprar todo Porque tenían que tener de todo No es como ahora que traes tu playlist No, ni madres Tienes que tener todos los discos Para que Por si te pedían algo Orale Aquí tenemos un Anticapela Anticapela Oh oh I love you baby Anticapela Vamos a ver Tiene insert de papel Pocas telarañitas Hasta eso Rhythm Heritage Disco 5 O sea sonido disco 1975 1976 Esto es viejo Está más o menos Pero bien Oh si Ya empezamos Con los buenos Yo Todos son buenos Es que me regañan Porque Digo Que unos no son buenos Sino Todos son buenos Pero Los que a mi más me gustan O Los que más me gusta encontrar Johnny Taylor Chronicle The 20 greatest hits No viene el año No Demonstration Not for sale Miren un demo Disc Gringo Vamos a ver Oh Está en buenas condiciones Muy bien Muy bien Muy bien 15 super hits Del 85 Este aunque este bueno No se puede ofrecer Porque este Pressing En tornamesas Que no son así Como muy buenas Se patina Está bastante bien Se va a ir para el rodante Lo peligroso De estos discos De toros Estos como los conseguí Este Era una Antes aquí en Tampico Teníamos un Grupo de Facebook Muy grande Que se llamaba Ventan Y habían Antes de la pandemia Habían empezado a A Como se llama Hacer Basares físicos Hacían una esplanada Y hacían un bazar Acá Entonces Fui al Este fue el segundo Fue el día Que Es más Fue el día Que cerraron Las escuelas Este Por la pandemia Y estaba la sobrina De toros Con todos los discos Así de A la madre Dije Cuanto No Pues que 20 30 pesos El disco Y 15 Y empiezas a ver Chale Pero Bueno mira Me llevo dos Pero sabes de que Si lo que quieres hacerte De ellos Yo te compro Todo el pinche mugrero Este En tanto No creo Cuanto fue Este Porque era todo Lo que traía En la bolsa El problema fue Que se esperó Todo el tiempo Del bazar Y algunos Y los discos Estaban así Entonces Algunos discos Los dejaron Medio saliditos De que los checaban Se quedaban así Y el sol Les daba aquí Y esta Se levantó así En muchos discos Vienen levantados De una esquinita así Entonces Por eso hay que Checarlos bien bien Mira Black Box Open Your Eyes Remix Que estén buenas condiciones Por favor Please 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 Transparente No Oh En buenas condiciones Very good Very good Very good Y de hecho No compré Todos los discos Compré para los Que me alcanzó Que eran como 600 discos Se vino la pandemia Ya no hubo Bazar de venta Y la sobrina De este señor Se quedó con Los demás discos Pero se quedó Con mi teléfono Entonces como al año Este me mandó Este me mandó Un mensaje Este Quiere todos los demás Si Y fui por ellos Desde que me quedé Con toda la colección GQ Face to face En total fueron como 1500 discos Si 1500 discos Este Mucho rock Setentero También había así como que le echaron de De Clásica Clásica y cosas así O sea Un madrazo de discos Unos ya los chequé Ya están ofrecidos Ya se vendieron Y muchos se quedaron Pero en diferentes lugares De la bodega Entonces Y no los he checado Y estos son de esos Rockwell Somebody's watching me Tienen unos rayones Medio feos Vamos a ver si no Se escucha mucho Si no Se van a los discos De De rodante Este era bueno Ven Vienen cosas Intercaladas Porque este es de esos discos O sea Me consta que es de esos discos Conjunto Jarocho lindo Veracruz Entonces No todo es rock Setentero Viene de todo Porque también Tocaban en fiestas De donde les gustaba La tropical No todo Es Pop Blue Angel A ver Esta madreado No creo que brinque La aguja Pero Quien sabe Si esta muy ruidoso O no Si tiene telarañas Pero esto Si vale la pena Checarlos Tana Gardner Tana Gardner No se si es J O T Pero 102 discos Aquí adentro Obviamente Sin funda Y los dos son De Tana Gardner Si Son cuatro discos Hasta eso Parece Que no se tallaron Mucho Pero como Le hago Para Para Quede haber Un plastiquito Que sobre Bueno Empezamos A meter Uno Y ahorita te buscamos Un plastiquito Al otro The S.O.S. Band Two Se fijan Están bien gastadas De aquí De que estaba el DJ Mira esta Y sacan el disco Así Madrazo Desde que esta Si estuvo en la caja Si se ve que lo usaron Con todo No se que tanto Este Pero pues tiene el insert A ver The Miracles Greatest Hits No conozco A The Miracles Año 1977 Está en buenas condiciones Oh esto va a estar Entretenido Checarlos The News I Am What I Am Esa era la de I Am What I Am And What I Am Needs No Permission O algo así Está bueno Estos Estos son Estos si Son mi mero mole Me fascinan Estos discos Y Pero pues siempre viene Camino Verde Los Siete Modernistas O sea Quitarme Mi Mi pasón De Disco De los Setentas En buenas condiciones Pero bueno Así aprendemos Quienes son Camino Verde Sound of Los Angeles Records Or Shalimar Shalimar Go for it Creo que no la va a librar Ahora anda muy oscura la cámara No quiere eso que Ahí está El rayo ¿Por qué me diste de negro? Quien sabe Vamos a ver si sobrevive este disco Doña Technics Nos va a decir Se va para el rodante o no Triple S Connection Este lado A Living and Loving for You Got to Get Your Number No Esta se la va Uy ¿Por dónde sale? ¿Ya me lo sellaron por todos lados o qué? Aquí está Es una micro canción Ahí está el surco Desde aquí a aquí Y parece estar en Buenas condiciones Uy Belinda La ex vocalista De Go Go's I'm mad about you Este disco está muy bueno Belinda Carlyle Y parece que está en buenas condiciones El disquillo Ya ven No siempre llegan cosas De viejito También llegan a veces cosas de chaburruco Shake Take it off Pero se lo comió la termita Vamos a ver si no le pegó el disco Si le pegó el disco Y si se comió en el pedazo del disco Aunque no lo crean Cuando la termita pasa por ahí Se come un pedacito del disco Parece que es pura mugre Entonces vamos a lavarlo Y vemos que pasó Digo la portada no sirve Ya nos dimos cuenta Tengo que comprar de estas Para los que no sirve la portada Se me hace I'm starting again Grace Kennedy Ok Tiene la araña Y supongo que No tiene portada Madonna Into the groove Angel Y get into the groove Muy usado Claro Lo más seguro Es que tenga muchos clics Y pops Pero aún así Este lo voy a guardar Yo No es vendible No pasa el control de calidad Pero Ya me lo quedo Eso Lo termino de usar Javier Trabaja Hasta el final Work That sucker to death No lo conozco Xavier Es un sencillo También Bueno Hasta me tocó Una pelea marital Allá afuera Es que yo quiero Estar ahí contigo Quien sabe que Pero A los chiquitos El papa Los niños Cantan Himno a la alegría Está bueno Amor en el aire Ah no Perdón Rocío Durcal Me están mirando Después Están en buenas condiciones Sí Canciones favoritas Para navidad Qué ilusión Con Rocío Durcal Vicky Carr Canta en español Es que me pasé De la media hora Por andar de chismoso Allá con los Con la parejita Peleándose Mosedades Adiós amor No Eres tú En la importante Joselito El toro Y la luna Hugo Avendaño ¿Dónde mi amor? Está sucio Pero en buenas condiciones Un mensaje de amor Y paz Ah mira Un promocional De Bancomer Sí Bancomer Bancomer S.A. Lo que ahora es BBVA Vicky Carr Canta en español Está opaco Se me hace que va a tener mucho Julio Iglesias Noche de paz Así vendían los discos Supongo Porque es Estéreo Discos Agujas Discos Cartuchos Casettes 8 tracks 8 tracks Eso es algo que no he conseguido Un 8 track Pero bueno Esto fue Checando mermas En rescatadores de vinilos Yo soy Esteban Nos vemos en el próximo Porque ya me voy a escuchar esto Que esto si Como dirían los gringos It gets my juices flowing Nos vemos en el próximo Bye